La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo implementa acciones tendientes al ordenamiento territorial a partir de la recuperación de espacios públicos y la mejora en las condiciones habitacionales de la población. Se liberó y pavimentó una gran parte del Camino de Cirga y uno de los mayores logros en este sentido fue la relocalización de la Feria La Saladita en el municipio Lomas de Zamora durante 2012. Muchas de las familias que vivían sobre la ribera en riesgo ambiental ya fueron mudadas a barrios en los que pueden disfrutar de una mejor calidad de vida. Para ordenar el territorio, Acumar trabaja en la recuperación de espacios con distintos usos en beneficio de la población de toda la cuenca. Acumar, estamos recuperando espacios para el bienestar de toda la población de la cuenca.